Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Vázquez y los invito a que nos acompañen en esta emisión de Voz es Personas con Discapacidad. Hoy vamos a hablar de universidad incluyente, así que quédense con nosotros que ya iniciamos Voz es. ¡Gracias! Buenos días. Bienvenidas. Ambas son de la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata. Bueno, me gustaría empezar por definir a qué se le denomina ser incluyente. Bueno, para nosotros la universidad, para la UTE ser incluyente es que todo joven con discapacidad visual, motriz o auditiva pueda formar parte de las actividades, pueda ser partícipe de las actividades con sus debidas adecuaciones, con sus debidas ajustes, ¿no? En las materias, en lo deportivo, en lo laboral, en lo social, pero que sea parte de todas las actividades que la UTE lleva a cabo. Es decir, ir eliminando las barreras que de repente nos podemos ir encontrando en el interior de la universidad o fuera de la universidad, ¿no? ¿Cómo surge la idea de incluir a las jóvenes y a los jóvenes? Pues, hacer parte de esta plantilla, ¿no? Hacer parte y recibir educación. Sí. Claro, esa es la palabra clave. Surge por la necesidad de más educación. Hasta el año 2012, que fue cuando empezó UTES con esto, aquí en el estado de Morelos no existía universidad pública que admitiera a jóvenes con discapacidad auditiva. Entonces, la idea surge por esto. Ellos querían seguir. Solamente se quedaban a nivel preparatoria, bachillerato tecnológico con alguna carrera técnica y ya no había más avance. Había muchas generaciones ya de jóvenes que hasta ahí paraban su educación. Y la idea era esa, que ellos se superaran porque todos sabemos que ellos pueden. Entonces, era eso, ¿no? Jalarlos a que esta universidad, pues, nos apoyara. Y, pues, sí, ellos nos acogieron. Llegamos con la primera generación a UTES y de ahí, bueno, la historia es larga. ¿Y con qué tipo de discapacidades son los que trabajan? Sí. Hasta el momento hemos trabajado con discapacidad auditiva. Ya en septiembre de este año ingresa un joven con discapacidad visual y también con discapacidad motriz. Ajá, son los tres tipos de discapacidades con los cuales estamos trabajando. Bueno, te comento, ¿no? La parte de discapacidad motriz sí requiere de una infraestructura adecuada a las necesidades de las personas. Entonces, poco a poco se ha ido mejorando, trabajando en las instalaciones para que cumplan con la cuestión de accesibilidad que también ellos lo necesitan. Y, claro, está que podríamos, o sea, abrir el espacio, pero si no tenemos como la accesibilidad, creo que es hasta un poco absurdo, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita se ha ido trabajando para que cuando ingresen los muchachos puedan tener este tipo de espacios condicionados a sus necesidades. Claro, porque además implica una gran responsabilidad abrir las puertas. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de, qué carreras son las que ofertan? Pues para discapacidad auditiva está la carrera de diseño digital en el área de animación. Anteriormente, en la primera generación, fue comercio electrónico y multimedia y salió, se egresó con dos chicos sordos, pero ahorita el auge es para esta carrera de animación en el área de diseño digital. ¿Y en qué consiste esta carrera? Tiene que ver con todo el manejo de, precisamente, cámaras, programas informáticos que les ayuden a hacer animaciones, les ayuden a hacer, no sé, currículums, pero bien hechos, animados, hacer cortometrajes, todo lo que tiene que ver con animación 3D, 2D, incluso modelado de personajes, manuales y luego en computadora, videojuegos, todo lo que les encanta a los chicos de hoy. Y se podría pensar que, ¿cómo lo hacen, no? ¿Cómo logran hacer todas estas actividades? No, en realidad, no se les dificulta nada. Ellos son muy visuales, precisamente les ayuda eso, que la capacidad visual está como aumentada en ellos, es su sexto sentido. Entonces, todo lo que tiene que ver con hacer las cosas ahí, imaginarse cómo va en tercera dimensión, que a veces para nosotros, y eso, no, para ellos es muy rápido, lo hacen, levantamiento de objetos, un sillón, hacer las cosas geométricamente, les queda muy bien. La verdad es una carrera muy afina a sus capacidades. Digamos que se aprovechan, ¿no? Todas sus habilidades se aprovechan al máximo con estas carreras, por eso es que solo ofertan estas, ¿no? Sí, sí, sí. No buscan ofrecer más carreras porque no tiene caso. Sí, bueno, en este momento es la carrera que tenemos. Ajá, es la carrera que tenemos, es la carrera que se ha estado. Y además, ¿han visto buenos resultados? Sí, 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 hemos visto buenos resultados. En la primera carrera, por ejemplo, de multimedia y comercio electrónico, todo el manejo de office, la paquetería de office, ha llevado a que un joven que ya regresó de la universidad pueda estar insertado dentro de una empresa de seguridad privada que se ha pegado a las necesidades de esta empresa, ¿no? Es decir, esta empresa, por ejemplo, buscaba a un joven que se concentrara en la cuestión de las nóminas, ¿no? Llevar todo el registro, la captura de datos de sus trabajadores, las horas de trabajo, el pago a los mismos. Y bueno, este joven tiene este dominio de estas técnicas y aparte la misma discapacidad hace que se concentre, ¿no? Que no los ruidos, el ambiente no lo perturbe y entonces se concentra a lo que están solicitándole, ¿no? Entonces, la carrera es afín en cuanto a la necesidad también que están buscando en las empresas, ¿no? Claro, porque de eso se trata, que sean independientes también a la hora de buscar también un empleo. Sí, claro, porque ahora estando afuera la intérprete no va con ellos, van solos. Pero ya antes están preparados para enfrentar todos los retos. ¿Y aquí qué papel juega la intérprete dentro de un salón de clases? Pues es parte de su cultura y es un derecho que ellos tienen, ¿sí? El que tengan un intérprete capacitado en lengua de señas para la carrera que ellos están cursando es para ellos un panorama abierto. Ellos se pueden, eso, incluir, estar incluidos dentro del salón de clases sin ningún contratiempo porque tal cual el maestro esté explicando, pues yo tengo que transmitir toda la información hacia ellos. Me imagino que esto ha sido un reto en muchos aspectos, pero ¿qué les parece si regresando del corte me platican en qué han consistido todos estos retos? Sí, sí, claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recuerdo nuestros números telefónicos de producción 243-6200 y la extensión 188. Enseguida continuamos. ¡Qué bueno que continúan con nosotros! Estamos hablando de Universidad Incluyente y nos acompaña la licenciada Leticia Zagal y también la intérprete de lengua de señas, Dalina Castañeda. Estamos hablando, y nos quedamos en eso, en los retos que han tenido que enfrentar. ¿Cuáles son estos retos? Pienso que la parte de la inclusión, el hecho de que una sociedad poco a poco se tiene que ir preparando para incluir cada vez más a la gama de personas que somos, que escuchemos, que no escuchemos, que veamos o no veamos la parte de la preferencia sexual, ¿no? De repente es como, este reto es la parte de la mentalidad, ¿no? Que muchas veces, también hasta con las personas sordas, hay que ir trabajando, ¿no? Porque podemos estar en una cultura de mucho asistencialismo, ¿no? Mucho el dar, el dar, el dar. Y la parte del esfuerzo de la persona con discapacidad, pues se ve un poquito como mermada en el sentido de que te doy nada más sin que tú hagas, ¿no? Entonces, creo que aquí un reto bien grande que como universidad estamos tomando es la parte de, sí, hay educación, si hay carrera para ti, si hay un espacio, pero tú también es importante que pongas tu esfuerzo, que pongas tu dedicación, tus ganas, ¿no? De salir adelante. Claro. Entonces, ese cambio de mentalidad que a veces estamos como muy habituados, ¿no? Tenemos un pensamiento de muchos años y cambiarlo, este, poner otro chip a lo mejor, ese creo que es el reto que ahorita estamos tomando y estamos teniendo. Y es que también hablábamos de que la familia tiene mucho que ver, ¿no? Sí, sí. En esa forma de pensar, no solamente como en el ámbito educativo, sino también en los niños, ¿no? Sí, así es. Emocional, en la forma de comportarse con sus compañeros, quizá. Sí, sí, sí. Sí, la parte de la familia también y, este, qué bueno que lo tocas, ¿no? Porque también ha sido un reto, la parte de la familia, este, ha apoyado, sí, nos ha apoyado bastante, sin embargo, creo que todavía podemos hacer más, ¿no? Todavía podemos hacer más el hecho de que ellos puedan visualizar a un hijo con discapacidad, a una hija con discapacidad teniendo una carrera universitaria, es un cambio de vida para la persona con discapacidad, ¿no? Impacta, sí, en nosotros, impacta en la universidad, son buenos resultados que un trabajo de todos, pero a quien más impactamos de manera favorable es el joven con discapacidad. Y esa es como nuestra tarea principal, ¿no? Que todos tendríamos que trabajar para la persona. Claro. Y hablando de retos, a lo mejor de herramienta, de accesibilidad, ¿cuál es aquí, por ejemplo, lo que ustedes han aportado para los alumnos? Bueno, pues, son muchas cosas, herramientas que hemos incluso trabajado con los docentes, porque venían habituados a una clase normal y llegan al salón de clases y para empezar me ven a mí y dicen, y bueno, ¿y tú quién eres? Ah, soy la intérprete de los muchachos. Y ellos son sordos. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo van las clases aquí? Entonces, explicar que es una clase normal, que ellos pueden darla, sí, pero para ayuda de ellos, incluso para los demás, lo visual es mejor. Entonces, ahora mejorar incluso su clase, sus diapositivas, la forma en que les expliquen un tema que a lo mejor era muy fácil para ellos y ya siempre lo habían dado así, ahora no, ahora le tienen que cambiar, a lo mejor una película, un video, subtitulado, porque tienen que adecuarlo a ellos. Entonces, todo eso ha sido parte de estas adecuaciones y herramientas que permitan que los jóvenes aprendan más. Y te digo, no solamente les beneficia a ellos, la clase en general se beneficia, porque muchas veces se quedaban con dudas, incluso, estando ellos, no, porque ellos todo preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué sí? ¿y por qué no? Y entonces los demás, ah, sí, eso yo también quería saber, pero no se atreven. Y ellos no, ellos no tienen inhibición, ellos preguntan de todo. Entonces, nos ha ayudado mucho y que los maestros de verdad le están entrando a la inclusión. Y no solo los maestros, también los compañeros. Sí, también, así es. Sí, nos ha tocado grupos que se han interesado por los muchachos en el sentido de aprender la lengua de señas, en el sentido de convivir con ellos, integrarlos a sus equipos, ¿no? Es un salón, yo le digo a veces normal, regular, ¿no? O sea, con las mismas condiciones. Pero el grupo apoya mucho, ayuda mucho cuando se interesan, cuando preguntan cómo hacerle, ¿no? Cuando se acercan con alguna de nosotras y, oye, incluso cuando están teniendo problemas, sus mismos compañeros y llegan y me dicen, oye, este compañero está faltando, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Y entonces son como los medios que nos permiten ir a veces hasta tomando las acciones necesarias o correctivas en su tiempo, pero ayuda mucho el interés que se ha generado también en ellos, ¿no? La participación. Y es que se podría pensar que incluir a estos jóvenes es fácil, ¿no? Podría resultar fácil. Pero, ¿qué ha implicado el hacer todo este trabajo? Este, sí, mira, eso que dices, este, es muy cierto. De repente pensamos, ah, vamos a abrir una escuela para personas con discapacidad, ¿no? Vamos a aceptar a todos, pero realmente es un reto. Y creo que eso es lo que aplaudo mucho de la universidad, que ha tomado este reto en sus manos. Porque no es sencillo la parte de la infraestructura, la parte de unas intérpretes, ¿no? La parte de la captación de estudiantes, ¿no? El hecho de que también una población es poquita, ¿no? En comparación de personas oyentes que van, compran una ficha. En este caso, también hay que hacer una captación especial para estudiantes de preparatoria con discapacidad. Entonces, son toda una serie de actividades que se tienen que planear, programar y ejecutar, ¿no? Y todo eso, pues, implica salirte a lo mejor ya de un esquema escolarizado que tú tienes ya para personas sin discapacidad. Y que, bueno, ¿no? Al final de cuentas, la universidad lo va haciendo siguiendo un ritmo de trabajo. Y respetando siempre la educación de calidad, porque no los dejamos tampoco fuera de eso. La exigencia también es para ellos, ¿no? Entonces, por eso todavía es más reto, ¿no? Porque como egresa el muchacho oyente, tiene que egresar el muchacho sordo. Claro, darle las mismas oportunidades. Si nuestra audiencia que nos está viendo quiere ponerse en contacto con la universidad, ¿cuál es el número de teléfono, dirección? Sí, es el número de teléfono 368-1165, la extensión es 393, con Leticia Zagal. ¿Y cuáles son los requisitos para poder ingresar? Concluir su preparatoria, o sea, tener la preparatoria terminada, tener su certificado, toda su documentación, y pues tener las ganas, ¿no? De querer hacer una carrera. Bueno, vamos a otra pausa, pero de seguida continuamos hablando de este tema tan interesante. Sí, muchas gracias. Vamos a nuestra pausa, les recuerdo que tenemos redes sociales, nos encuentran en Twitter, arroba, voz, guión, bajo, es, y en Facebook, voz, es. Enseguida continuamos. Seguimos platicando y hablando de este tema de universidad incluyente. ¿Qué importante es que estos jóvenes logren una independencia? Y que también, como lo decíamos, que sus padres dejen y ayuden a que esto surja. Así es, es muy necesario, es necesario para la persona con discapacidad, porque, y para toda persona, ¿no? En general, para toda persona, lograr una independencia en la parte laboral, personal, ¿no? En lo que sea, es muy necesario. En nuestro caso, ya con las personas sordas y en donde trabajamos para lograr o llegar a esa independencia es con la intérprete, ¿no? Porque de repente pueden estar, trabajar mucho de la mano con ella, mucho en el sentido de vamos a comprar juntos, vamos a comprar juntos, y de repente esa unión ya no se deja, ¿no?, para nada. Entonces, sí vamos trabajando, ¿no?, paulatinamente, porque finalmente sabemos que también ellos han venido de esa manera moviéndose, ¿no?, o llevando su ritmo de escuela o de trabajo, de lo que sea. Entonces, paulatinamente vamos trabajando para que el estudiante y su intérprete, poco a poco, él se vaya siendo responsable de avisar a sus docentes, de tramitar un documento, de pedir en la cafetería, ¿no? Entonces, se da la capacitación, los cursos, por ejemplo, de lengua de señas, al personal de cafetería, de servicios escolares, precisamente para que cuando ellos lleguen, ya puedan, si tramitan un documento, puedan comunicarse, ¿no?, con la persona de ventanilla, con la persona que le vende la comida, ¿no? Pero ese es el fin, el fin que buscamos, porque el día de mañana que ellos se vayan a un trabajo, deben de llevar también esa competencia de poder comunicar sus dudas, de poder expresar sus necesidades o de poder informar a su jefe la parte de cómo sea, a través de escribiendo, a través de una mímica, pero poder ellos comunicarse por sí mismos, ¿no? Y también eso habla de la inclusión que están teniendo dentro de la universidad, ¿no?, que en ciertos departamentos también se involucren, no solamente los docentes, ¿no? Porque como decíamos, fuera del corte, ¿no?, ¿cómo es posible que a veces la intérprete no se puede dividir en tantas personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, es importante que logren su independencia. Sí, sí, sí. En el salón de clases, con sus compañeros, y afuera, en la universidad. En el salón de clases, yo estoy para las materias, para todas. Dudas, mientras está el maestro, yo ahí estoy. Pero se va el maestro y entonces, oye, ¿y cómo era esto? Ah, bueno, tienes tus compañeros, ellos te pueden ayudar, o el maestro te puede dar una asesoría extra, pero ahí yo ya no puedo ir, porque tengo otra clase, porque tengo que hacer otras cosas, o mi horario terminó. Entonces, tú puedes quedarte. Ellos tienen que interactuar con todos. Y sí, tratar de hacerlos independientes, porque la verdad, al principio, sí llegan a ser como mis hijos. De hecho, todos me dicen, dale, tus hijos, por el apego, porque todos los días convivimos, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, todos los días, todos los días. Sí llega a haber eso, cariño y todo lo que tú quieras, porque llegamos a ser de ellos, hasta a veces, este, psicólogos, este, bueno, de todo, me sé, novio, todo, todo, todo. Pero si llega un momento en el que sí tenemos que cortar y decir, bueno, ahora te toca a ti, porque ya vas a salir a trabajar, porque vas a enfrentarte a otros rectos, y ahí yo ya no voy a estar. Entonces, sí tienen que aprender a hacerlo. Poco a poco lo logran. Sí, sí, sí lo hacen. Y además, se ven los resultados. ¿Nos podrían compartir alguna otra experiencia? Sí, sí, sí. Tenemos el caso de dos estudiantes, bueno, ahorita se me viene a la mente ellos dos, que trabajaron en un proyecto en una universidad de Oaxaca, a distancia lo hicieron. Estuvimos con un profesor de ahí de la universidad de Oaxaca en contacto, que es un investigador interesado en todo este tema de la inclusión. Entonces, ellos desarrollaron unos modelos para que pudieran ir representando la lengua de señas, pero todo en digital. Entonces, todo en digital, hacíamos videollamadas, nos explicaban cómo querían el proyecto, y ellos también respondieron muy bien a la solicitud de la universidad de Oaxaca, y bueno, entregaron que era un proyecto de estadías, como una especie de prácticas profesionales. Entonces, ellos desarrollaron su proyecto, todo así con las características que les pidieron, y bueno, sin ningún problema, porque sabíamos también de la responsabilidad que hay en ellos, y los resultados que iban a entregar. Y hablando de un trato igualitario, ¿hacen examen de admisión? Sí, sí, hacen sus exámenes de admisión, o sea, se les dice desde un principio que si ellos quieren un lugar en la universidad, pues bueno, no se lo tienen que ganar. Sí, nos han recomendado que deben de tener incluso su derecho de tener un acceso directo, ¿no? Sin embargo, lo hemos trabajado así, con la parte de que ellos hagan examen, ellos sí tienen a su intérprete ese día de la evaluación, y ellos se lo han ganado, ¿no? Ahí no les hemos regalado pues la parte de estar ahí por ser una persona sorda. Siempre han acreditado sus exámenes. ¿Ya hace cuánto tiempo que llevan trabajando? Desde el 2012. Ya son varios años. Sí, sí, sí. ¿Cuántas generaciones? Tres, tres. La verdad es un logro, ¿no? Ver cómo estos jóvenes ya parte del crecimiento que han podido llegar a tener. Y, por ejemplo, aquí, ¿cuál es ya al final, no? Quizá cuando entran, a lo mejor los papás están así como de que quisieran entrar con el hijo. Sí. Pero después de que ya egresan, ¿cuál es la reacción de los padres? No, es muy emocionante. Y, la verdad, los papás aprenden a soltar también al hijo, a decir, bueno, en lo que me corresponde lo voy a apoyar, pero sí ya. También nosotros eso les decimos a ellos, a ver, aquí, van a trabajar, vienen a una universidad, son personas mayores de edad, tienen que aprender, ya no son sus niños. Entonces, les cuesta trabajo también a ellos. Pero entendemos esa parte, ¿no? Porque siempre los han acogido, los han tenido cuidados, que no les pase nada, y podemos entender eso. Pero están creciendo, entonces tienen que madurar en todo sentido. Y ya que ellos logran ese paso, bueno, los papás son los más felices del mundo y, la verdad, agradecidos. Eso es lo que a mí más me ha movido, que los papás de ellos nos llegan a apreciar a nosotras mucho también por el trabajo que hacemos con sus niños. Dicen ellos que ahora ya son adultos, responsables, maduros, trabajadores, que generan ingreso, que ya no los tienen escondidos porque son sordos, ¿no? Ya se sienten orgullosos de ellos. ¿Y qué sigue? Ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿qué sigue para la universidad? Seguir trabajando, seguir trabajando en la parte de la infraestructura de la universidad, con las mejoras en la universidad, seguir trabajando en proyectos, ¿no? Para el mismo programa de inclusión, la capacitación, ¿no? Es decir, ir reforzando, yo te platicaba, ¿no? Que es un proyecto que ha ido avanzando, a lo mejor pasos y chiquitos, pero como con mucha firmeza, ¿no? Claro. Con mucha firmeza de lo que estamos haciendo. Y vemos los resultados en los muchachos. Entonces, a medida que vemos los resultados, creo que es seguir trabajando con mejoras en lo que hemos realizado, pero incluir a más jóvenes todavía con discapacidad. Y traemos ahí algunos planes también con las escuelas de educación especial desde preescolar. Sí. Para empezar también a trabajar como la mentalidad en los papás, en el niño, de que pueden hacer una carrera universitaria, ¿no? ¿Los números de contacto nos puede compartir otra vez? Sí, claro que sí. Es el 368-1165 con la extensión 393 y el correo electrónico leticiasagal.edu.mx. No me queda más que agradecerles y que nos hayan compartido las experiencias y ese tema tan interesante. No, a ti. Muchas gracias por la invitación. Sí, Carla. Muchas gracias. Muy bien por grabar. Aquí tienen un espacio abierto. Sí, muchas gracias. También a usted, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Voz Es. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos para la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!